Y a vos en Chacón We must pay homage to him Nací en Valencia, Venezuela mi esencia Comenzó mi existencia, tengo buena conciencia My rap's marvelous, man, y eso no tiene ciencia Todo natural, no sigo las tendencias Encontré el balance y controlo mi cadencia Pedaleo como un ciclista en busca de excelencia Ojalá que nunca pare, ejercicio de paciencia Y cuando llegare seré rey de la competencia Fiel es mi audiencia, están siempre conmigo Eternamente es leal, es gracia por los años cumplidos Me pueden ver en vivo, live, en directo, en vivo Cuando uno siente la pasión no hay defecto en el motivo Mi alma es como una flor con sol y agua la cultivo Aquí estoy en la cancha haciendo golazo, lo cultivo Mira bien donde voy, hago parte del convoy Represento donde soy, los que están de pies y los caídos Del piso se me levanta El piloto eres tú, el comandante, el que manda No te fíes, no confío en todas esas falsas propagandas No comparto lo que fumo, consumo mi propia planta Aquí estoy laid back cultivando mi propia ganja Estoy afuera de las redes sociales pero en demanda Creatividad y música es lo que me engancha Festejo todo el año, 52 Semana Santa Canta, 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 es lo que me encanta Lo hago bien duro mami, no me la ponga blanda Mi corazón, mi cabeza, mi alma, ellos son mi banda Soy uno de los más útiles y lo digo sin arrogancia Me siento liberado jugando fútbol en la cancha Y pa' salvar un golden ride te hago la plancha Cruisin' on the water, man, con mi super lancha Esquiando las montañas, esquivando las avalanchas Me alejo si me hiciste algo mal sin tomar revancha Me ves sudado en el terreno, tú sentado en la banca Dios y Espíritu Santo hacen parte de mi aliancia Amado su prolífico rapper pero mi arte mancha Dios no le gusta cuando la gente mata Take it easy, me aquí tranquilo tomando mate Recordándome la vida tomando mi temacha Sigo la caravana, Montreal, la Copacabana Bata bata mate, no more bars mate Pay homage, pay homage